Y es que todos los días vuelven a ser carnada pa'l tiempo. Por eso yo ando de noche, cavando pozos, pa' plantar flores al alba. No me di, no me doy a las sombras. Solo me deshago de mis formas más mezquinas y me dejo llevar por el fantasma de mi cuerpo. ¡Voy pa' allá! ¿Dónde estás? ¡Voy pa' allá! ¿Dónde estás lagrimeando en celo junto a la tempestad? Como canto llamando al viento, como bruja avivando el fuego allá. No me doy, no me di sombra y paz. Voy pa' allá con susurro y trueno, poesía y puñal. Como espíritu sin misterio, como arados furcando vuelos allá. ¡Voy pa' allá! 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 con susurro y trueno, poesía y puñal. Como espíritu sin misterio, como arados surcando vuelos allá en vos. ¡Gracias!